Vamos a ver videos de yo Edición en Día de Pascua Ya me voy a abrirme el huevito O sea, el huevito grande ¿Y cómo no se abre esta huea, poncho tu mano? Oni, Oni Es de la broma ¿Cómo se abre esta huea? Una cara feliz Pero lo voy a abrir, lo de flote Voy a abrir la lucha a este huea Ah, buenas los días de Pascua Seguimos a verner Que fue el Huevito, ¿Por qué? Enverte de bro ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el club! ¡Me dio a nadie hacer cajita! Me dio ganas de hacer cajita ¡Dónde está el club! Bueno, voy a hacer que quito con... No, voy a hacer que quito. 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 No, voy a hacer que quito.